No te puedo decir el porqué de los motivos, solo sé que esta mañana es una jornada tremendamente consternada para todos nosotros, en el que desde el Ayuntamiento de Chilueches hemos tomado la decisión de decretar dos días de luto oficial y en el que hemos decidido también que mañana a las 12 de la mañana guardemos un minuto de silencio en repulsa o rechazo a los hechos acontecidos en la madrugada de hoy, como he dicho antes, y nada, os pido máximo respeto para la familia, que dejemos trabajar a los cuerpos y seguridad del Estado y en los que hay un decreto y sumario y poco más os puedo decir, lo único que es que estamos muy consternados desde nuestra corporación municipal. ¿Cómo ha tenido conocimiento el alcalde? Pues mira, teníamos un acto hoy de una asociación en el que en el Ayuntamiento queríamos colaborar en todo con ellos y a primera hora, cuando estábamos trabajando con ellos en los eventos programados para hoy, pues hemos recibido llamadas desde la delegación de la Junta y del 112 y en el que ya desde ese momento estoy en shock y hemos ido rápidamente mi compañero, teniente de alcaldía de aquí de Chilueches y llevamos toda la mañana allí. En ningún momento nos han dejado entrar del cordón, o sea, que no nos han dicho datos de ningún tipo y lo único que sabemos es que tengo unos vecinos de Chilueches fallecidos y es lo único que sabemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!